Música Música Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes A nombre de la madame Ayuntamiento Municipal de Tepeca, les vamos a una cordial de venida Música 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 A nombre del honorable Ayuntamiento Municipal de Tepeca, les damos una cordial bienvenida a este tradicional desfile de día de hoy Música 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 José Huerta Espinosa un buen aplauso por favor nos acompaña el secretario general del ayuntamiento maestro Edwin Joao Menezes Baez saludamos al retidor de patrimonio Hacienda Pública Municipal y Agenda 2030 Ramses Mentes Vargas a la retidora de Juventud y Deporte Sonia Enrique García a la retidora de Educación y Derechos Humanos Marisol Martínez Sosa a la retidora de Salud, Unidad, Bienestar y Grupos Vulnerables María Araceli Cecilia Torres Ruiz a la retidora de Igualdad Substantiva de Género Natalia Sendero Ramos a la Cíntico Municipal Gloria Camacho Morales brindamos un fuerte aplauso a todos nuestros invitados especiales que hoy nos honran con su presencia damas y caballeros todas y todos ustedes sean bienvenidos Resolvamos con un fuerte aplauso a los contingentes que nos acompañan en este momento está pasando el contingente de Biblioteca Municipal la Biblioteca Pública Racional número 584 General Miguel Negri Tepeaca da inicio a prestar sus servicios el día diecinueve de noviembre de mil novecientos cuatro formando parte de las primeras nueve bibliotecas del estado de Puebla la Biblioteca Miguel Negri Tepeacoa durante treinta y nueve años ha sido parte de la formación de los estudiantes y profesionistas de nuestra ciudad contando actualmente con más de ocho mil quinientos seis libros que integran su acervo cultural hoy nos acompañan las bibliotecas de la región de Tepeaca entre ellos Tepeaco de Cortemo Sicaplacoya Santo Tomás Guayaplipan San Buenaventura San Buenaventura Tecali Santa Ana Huapan La de Pandra Sacaola San Salvador Luis Colocla Santa Cruz Ajalpa Tepaclásco de Hidalgo Chachapa y el Conafe de la CEPO un fuerte aplauso para el contingente de biblioteca por favor recibamos con un fuerte aplauso al regidor de industria y comercio Miguel Donatío LLAR though ¡CORRANPE! ¡CORANPE! ¡CORANPE! ¡Aplausos! En los eventos, como el estudio de Calvinas, que forman parte integrada de la cultura de reforma mexicana. ¡Brendemos un fuerte aplauso en este convivente, por favor! En este momento, hace su entrada, la Vargi Bain Pantera. Un fuerte aplauso, por favor. La banda de música cantera de la Escuela Primaria Álvaro Río de Guadalajara de Madero es como un brillante alcoholismo en el cielo de la educación. Cada miembro de la banda es creando lo único en el arco, aportando su propio partido especial de reto y de sol. Cuando pongan juntos, crean pura alegría, soñen al corazón de todos con alegría y al mundo. Un fuerte aplauso por favor para los jóvenes. A continuación, recibamos al contingente de Casa de Cultura. Casa de Cultura se alza orgullosamente frente a todos aquellos que la visitan. Sus puertas están siempre abiertas, invitando a todo aquel que desea explorar la belleza y riqueza cultural que se encuentra adentro. En la Casa de Cultura es donde los sueños, la creatividad y la expresión artística convergen en perfecta armonía y en cada rincón. Hay un palpitar de actividades que se sienten, pero no solo es un lugar donde se practica y exhiben las artes. También es un espacio que acoge y promueve la capacidad creativa de niños, ofreciéndoles talleres como lo son danza, coro, canto, guitarra, expresión coreográfica, piano, inglés, artes licenses, teatro, pintura y dibujo. Cada persona que visita la Casa de Cultura se encuentra con un ambiente enriquecedor que estimula sus sentidos y despierta su curiosidad. Así, la Casa de Cultura de Tepeca se convierte en un tesoro esvaluable para la comunidad, un refugio emocional y una inspiración constante para los amantes de las artes y la cultura. Es un recordatorio de las raíces históricas y del potencial creativo que recibe en cada persona, haciendo de Tepeca un lugar verdaderamente especial. Un fuerte aplauso para estos pequeños de Casa de Cultura. Agradecemos también el esfuerzo de cada uno de los padres de familia que hacen que esto sea una realidad. Podemos observar estos prácticos tan creativos que se elaboran en cada uno de los talleres que se presentan en nuestra Casa de Cultura. Acabo de mencionar que Casa de Cultura recibe un gran apoyo por parte de nuestro presidente municipal, el maestro José Huerta Espinosa, al que brindamos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 afarms laborales específicamente que sale en estos momentos hace su aparición el contingente Arte Tepeaca. искresivos communicate la información. La 2018 ética también se memestra en el mundo bootyması테� dominant con respetas de estos momentos. Un fuerte aplauso por favor para la representación de nuestro contingente. Les tiene pasarela y concurso de caracterización. Les acompañan en este evento. Gimnasio Flores con el tema Bolas de Fuego. Academia de Belleza Nefertiti con el tema La Mala Mujer. La Olli Colectiva con el tema Leyenda de la Serpiente. Escuela Secundaria Filiberto Quirós con el tema Los Nahuales. Centro Educativo Vicenciano con el tema El Coyote Enplumado. Centro Universitario de Postgrado, acá Atacoca, con el tema La Leyenda del Condenado. Instituto de Educación Fiscal del Estado de Puebla con el tema La Llorona. Un fuerte aplauso por favor para cada una de las representaciones que conforman el contingente a Artepeaca. Un fuerte aplauso por este grupo de artistas por favor. Gracias. 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 Estamos presentando la participación de la Academia de Ferencia de Pinti con el tema La Mala Mujer. La Mala Mujer 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 La 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 Mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Y en estos momentos hace su aparición en el Centro Educativo Vicenciano con el tema El Collón de Enflugado. Un aplauso por favor para estos estudiantes. Y un fuerte aplauso para estos pequeñines que hacen sus pasarelas con sus bonitos tranches. Y caracterizaciones para este bonito destino. Un fuerte aplauso a todos nuestros participantes por favor. Sin duda nuestras tradiciones son muy bonitas y se traducen en alegría y entusiasmo. Un reconocimiento para todos los carros alegóricos llenos de creatividad y que hoy nos acompañan en este desfile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un fuerte aplauso. para nuestro ballet. Gracias. 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 los aplausos. por favor. por favor. un grupo lleno de alegría y talento. un grupo lleno de alegría y talento. un grupo lleno de alegría y talento. Sívenson samen con los poblados. el grupo lleno de alegría y talento. ihu Om 12. Estorón. Ciudadanos, Michoel O 상황es, ¡Gracias! 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 Un buen aplauso para estos creativos, caros alegóricos, que vienen acompañados de pequeñitos, que con gran entusiasmo realizan esta presentación. Gracias. En estos momentos, presenciamos la participación del Instituto Jean-Jacques Rousseau. Un fuerte aplauso para nuestros pequeñines que hoy nos hacen esta bonita presentación. El Instituto Jean-Jacques Rousseau fue fundado el 22 de agosto de 2016. Y como directora, la maestra Manny Soledad Norato, Valencia. Que se encuentra a cargo de la institución, ubicado en el barrio de Santa Cruz de Pinto, de Peaca, Puebla. El principal objetivo de nuestra institución es desarrollar en el niño principios de valores como la responsabilidad y honestidad. La convivencia social en los pequeños y crear personas capaces de hacer cosas nuevas por sí mismo. Es una institución comprometida con el aprendizaje de los educandos por medio de actividades lúdicas y retadoras que los ayuda en la vida diaria. Un fuerte aplauso para todos los pequeñines del Instituto Jean-Jacques Rousseau. Un reconocimiento a tu dedicación y esfuerzo en este bonito destino tradicional. Y es así como despedimos a nuestro Instituto Jean-Jacques Rousseau. Un fuerte aplauso para nuestros pequeñines, por favor. A continuación, hacemos presencia del contingente de Delfines Marching Band. Escuela Primaria Niños Ceres de Chocuetepe, a cargo del maestro Reyes Pérez Morales. Delfines Marching Band, integrado por 33 niños músicos y 13 niñas de baterolas, dirigida por el instructor Alejandro Rosales Serrano. Un fuerte aplauso para Delfines Marching Band. Delfines Marching Band, una banda más representativa del municipio de Coahuasca de Madero. Nos dada el 18 de septiembre de 2013, desde entonces ha tenido el primer lugar en desfiles y concurso en diferentes municipios. Su color emblemático es el color azul que representa el poder, confianza y estabilidad, así como la libertad y el poder libre. Su mascota es el color azul que representa la sabiduría libre, así como la sensibilidad para salir adelante en los problemas de la vida. Su color azul que representa la sabiduría libre, así como la libertad y el poder libre. Su color azul que representa la sabiduría libre, así como la libertad y el poder libre. Su color azul que representa la sabiduría libre, así como la sabiduría libre, así como la sabiduría libre. Un fuerte aplauso para nuestros pequeñites que integram esta bonita academia. Este viaje inicia 1.27 de octubre de 2020 con la profesora Guadalupe Rodríguez Pérez. Actualmente, la sedeña cuenta con 23 integrantes, de las cuales cuatro alumnas han tenido la oportunidad de ser dejadas en escuelas integrales de danza en el estado de Puebla. Han asistido al Festival Internacional de Ballet Clásico de Puebla. El valor más importante para la academia es la lealtad y la perseverancia. Un fuerte aplauso para esta academia artística llena de artistas talentosos. Y que se escuchen fuerte las palmas para nuestras señoritas talentosas. ¡Gracias! 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 les enseñan bailes que presentan la cultura y hábitos de los pueblos polinesios, que son representados con focos sobre la naturaleza, mitología y sus temas de la vida diaria, que se bailan con Cristo, que se basan círculos y palientes en movimiento de cadera, piernas, manos y gestos. Un fuerte aplauso para nuestra cadente de lanzas polinesios, Ojalá Runda. Ahora les vamos a tener un fuerte aplauso al grupo con su editor Imaula. Imaula inició hace dos años con un grupo de cuatro personas y la colaboración de filosofía su objetivo era caminar el control y la piratería. Por eso, el grupo se conforma a los pueblos, jóvenes y adultos edades entre los 12 y más 40 años. Agradecimientos a los que llegan los representantes culturales locales en el municipio de Tecato, y por la gente política. También han tenido participaciones en los grupos culturales estatales, nacionales e internacionales. El grupo participa en el estudio en el día de hoy en el día de hoy en día, la creación de los que hemos comentado en un entero nacional y municipio de Tecato. Aquí es una preferencia mundial. Un fuerte aplauso para los que hagan la organización. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Fueza dedicada a la diversión de jóvenes y adultos, y estoy cuidando de estos tiempos. Además, hoy nos invitan a la traducional Calorí. Unita en San Juan, todos los oyentes, número 3123, junto a Juliana. Un gran aplauso para el comandante, por favor, que podamos su dedicación, con un bonito caro de gobernador. Un gran aplauso para todos los caros de gobernador. Un propietario que esperaba, que no estaba en las universidades. Toda la creatividad y el cuerpo que nos da, cada uno de estos caros de gobernador. Un gran aplauso para todos los caros de gobernador. Un gran aplauso para todos los caros de gobernador. Un gran aplauso para todos los caros de gobernador. Un gran aplauso para todos los caros de gobernador. Un gran aplauso para todos los caros de gobernador. Un gran aplauso para todos los caros de gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!